Antes de que Max Verstappen se convirtiera en el piloto más joven en competir en las carreras de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia de 2015... Antes de que Max Verstappen lograra una impresionante victoria en el Gran Premio del 70 aniversario en Silverstone, antes de que Max Verstappen fuera comparado con uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 de todos los tiempos Michael Schumacher por el director gerente de Fórmula 1 Ross Brown. Lo amen o lo odien Max Verstappen, el hijo del ex piloto de Fórmula 1 Joss Verstappen aparentemente se convertirá en el heredero en el deporte de las carreras de Fórmula 1 tan pronto como Lewis Hamilton guarde su casco. Este joven es un piloto súper impresionante que a la edad de 17 años y 166 días se convirtió en el piloto más joven en competir en carreras de Fórmula 1 y luego cuando tenía 18 años ganó el Gran Premio de España de 2016 en su carrera debut como piloto de Red Bull. En el transcurso de las próximas cuatro temporadas Max ganaría otras ocho carreras y terminó el campeonato de 2019 en tercer lugar. Tiene tanto talento que otros pilotos incluso están difundiendo su leyenda a cada paso. El ex campeón mundial Jenson Button ha declarado. Lo comparas con sus compañeros de equipo en los últimos dos años los acaba de aniquilar. No he visto eso en el automovilismo desde hace mucho tiempo. No creo que haya habido un piloto que haya aniquilado a sus compañeros de equipo como lo ha hecho él en mucho tiempo. Pero ¿por qué Max quiere ser el mejor del mundo? Bueno, mucho de esto tiene que ver con su educación y cómo fue que su padre lo empujó a tener éxito. Y en este video les contaré todo esto y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos documentando la vida y carrera de Max Verstappen antes de la fama. Después del video de Lewis Hamilton muchos de ustedes me habían estado pidiendo este video y sinceramente Max es uno de los atletas más populares en el deporte y está subiendo rápidamente de rango para convertirse en uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 de todos los tiempos. Así es que tenía que hacer este video. Espero que les guste, si es así ya saben cómo hacérmelo saber. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. Max Emilian Verstappen nació el 20 de septiembre de 1997 en Hasselt, Bélgica. Toda su familia tiene historia con los deportes de motor. Su padre, Joss Verstappen, es un ex piloto de Fórmula 1 holandés que participó en 106 Grand Prix entre 1994 y 2003. Y su madre, Sophie Kumpen, compitió en karting ganando múltiples títulos en el camino. Con un linaje como ese, no es de sorprenderse cuál es el primer recuerdo de Max. Le dijo a Vice, creo que tenía unos 3 o 4 años y estaba sentado en el coche de Fórmula 1 de mi padre. No podía esperar para empezar y me quedé con el casco puesto durante todo el día. A pesar de lo joven que era, no pasaría mucho tiempo después de ese momento para que Max se subiera a su primer kart y empezara su carrera como piloto. Desde el principio, él y su papá viajaban juntos compitiendo en carreras de karting con Joss haciéndola de su mecánico. A pesar de ser muy consciente de la fama y la profesión de su padre, Max nunca vio a su padre como algo más que su papá. Ni siquiera tiene un héroe de carreras. Le dijo a RedBull.com, nunca tuve uno. Mi papá ha sido un gran ejemplo, pero para mí es solo mi papá. Nunca tuve posters en mi habitación. Tenía un recorte de cartón de mi papá, pero eso fue todo. Respeto lo que otros han logrado, pero no tengo un héroe. Como muchos pilotos de Fórmula 1, Max se inició en el karting y ganó una gran cantidad de títulos nacionales e internacionales. Según sus propios cálculos, cree que alrededor del 80% de lo que aprendió mientras practicaba karts se ve reflejado en su carrera profesional como piloto de Fórmula 1. Según su padre, Max tomó el karting como un pato en el agua. Y a pesar de que su hijo era muy pequeño cuando comenzó, Joss nunca se preocupó. Le dijo a RedBull.com, Max había estado montando quads desde los dos años y medio, por lo que tenía experiencia con la velocidad y la conducción. Tenía cuatro años y medio cuando lo puse por primera vez en un kart. Fue en un circuito de alquiler en un kart muy pequeño. Recuerdo que después de algunas vueltas, dio la vuelta a toda la pista a toda velocidad. Entonces inmediatamente fui y compré un kart más grande. Quizás lo más importante es que durante ese tiempo, aunque algunos lo duden, Max aprendió a perder. Él recuerda una competencia en particular que estuvo a punto de ganar pero terminó perdiendo después de chocar el auto mientras intentaba adelantar al piloto líder. Su padre estaba extremadamente molesto y decepcionado por su decisión. Durante el viaje de 1,800 kilómetros de regreso a casa, no se dirigieron la palabra. Finalmente Joss se detuvo en una estación de servicio y le dijo a su hijo que saliera y luego se fue, dejando a Max ahí. Y aunque sé que eso suena bastante intenso, aparentemente Joss sabía que la madre de Max estaba a solo unos kilómetros detrás de ellos, y ella iba a recoger a su hijo. Pero al menos por unos momentos Joss quería que su hijo realmente sintiera el dolor y supiera lo que era perder. Lo curioso es que todo este truco funcionó, porque la próxima temporada Joss dice que Max ganó todo. Durante 10 años Max y Joss viajaron juntos por Europa, compitiendo en campeonatos de karting. Luego, entre el karting y la Fórmula 1, Max pasó una temporada en la Fórmula 3, en la que ganó 10 carreras del campeonato de Europa. Después de eso llegó a las carreras de Grand Prix del brazo de Red Bull, Toro Rosso. Pero ya fuera del karting, en Fórmula 3 o Fórmula 1, su enfoque siempre fue el mismo. Lo único que cambiaría sería el automóvil. Al final de su primera temporada como piloto de Fórmula 1, Max ganó tres premios, al Novato del Año, Personalidad del Año y Acción del Año por pasar a Felipe Názar en el Gran Premio de Bélgica. En 2016 Red Bull anunció que Max reemplazaría a otro de sus pilotos para el Gran Premio de España después de impresionar a todos con sus tiempos. Y todos sabían que Max estaba listo para este gran momento. Después de una actuación notable en la carrera, Max ganó todo y se convirtió en el piloto más joven en ganar un Gran Premio de Fórmula 1 con solo 18 años y 228 días. En sus primeras ocho carreras para Red Bull logró seis resultados entre los cinco primeros, incluidos cuatro podios. Ganó su segundo Gran Premio un día después de su vigésimo cumpleaños en Malasia superando a Lewis Hamilton por el liderato en las primeras etapas de la carrera. Para 2019 estaba terminando la temporada en el tercer lugar general con 278 puntos, el mejor resultado de su carrera hasta el momento. Ese año logró tres victorias, nueve podios, dos poles y tres vueltas rápidas. Más recientemente ganó la carrera del 70 aniversario en Silverstone después de comenzar desde el cuarto lugar y firmó una extensión de contrato con Red Bull que se extiende hasta finales de 2023. En cuanto al resto de la historia, bueno, creo que tendremos que esperar y ver hasta dónde llega este crack porque definitivamente él está decidido a ganarlo todo y el tiempo nos mostrará qué tan lejos llegará. Y bueno, con eso terminamos el video de antes de que fueran famosos de Max Verstappen. Espero que el video les haya gustado, si fue así ya saben cómo hacérmelo saber. Si quieren que hable de otros pilotos de Fórmula 1, díganmelo en la parte de los comentarios. A mí me fascinaría porque como ya lo he dicho, soy fan. Bueno, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!